Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantiene su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos En tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces estarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a ti Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte el oído Y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y yo quizás pronto regreses junto a mí Y yo quizás pronto regreses junto a ti Y yo quizás pronto regreses junto a ti Haz amigo el favor De no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Por lugares lejan Por lugares lejanos Y nuevos Donde nada me invita al recuerdo Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva En carne viva Que yo podría morir Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor A mí Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Llevas tu Sabor A mí No pretendo No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allí Tal como aquí En tu boca Llevarás Sabor A mí Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría Solo con Solo con Abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Llevas tu Sabor A mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En tu boca Llevarás Sabor A mí Sabor A mí Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia Se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias Dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martirio Para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia Se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Las noches frías Son No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy La, 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 la 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 Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo pudo Porque hasta a veces me ha llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudó Pero no dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero no dudó Pero no dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar El ecuador me sigue de este lamento Hace que estés presente Y en mí soñar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador me sigue de este lamento Y el ecuador me sigue de este lamento Y el ecuador me sigue de este lamento Hace que estés presente Y en mí soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje La melodía salvaje El eco de la pena de estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos De tenerte en mis brazos El eco de la pena de estar sin ti No sabrán De tenerte en mis brazos Yo no sabrán De tenerte en mis brazos Es un buen escenario De tenerte en mis brazos O de tenerte en mis brazos O de tenerte en mis brazos Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Hoy sonríe mi corazón Hoy por fin Por fin ha salido el sol Todo es luz Amor e ilusión Hoy mis ojos brillan De emoción Hoy el tiempo cayó Hoy el tiempo cayó ante mis pies Hoy he sido lo que quise ser Hoy estoy como quise estar Aunque estoy comenzando otra vez Volveré de nuevo a intentar Esta vez con más fuerzas que ayer Solo así podré demostrar Lo que vine anhelando hasta hoy Hoy por fin ha salido Volveré de nuevo a intentar esta vez con más fuerzas que ayer Solo así podré demostrar lo que vi de anhelando hasta hoy No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Música Música Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Y cantar, y vivir, y vivir, y vivir A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi voz en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canté al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el flabel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la dé Porque lo abarca todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras mando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canté al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el flabel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarca todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor ¡Esta experiencia! Y laственно No 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 Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió En todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel, besos y dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia Eva María se fue. Paso las noches así pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir miro su fotografía. Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa. En su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. En su maleta de piel y su bikini de rayas. En su maleta de piel y su bikini de rayas. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis. Porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj. Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque de lápices apodera de mí. La quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás. Como un hilo de cera que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar. La quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar. Dos espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar. Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar. Ser solo suyo, ser solo suyo. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis. Porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. No ganas al intentar, el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera. Por tu ruta. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así. Si, inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor. Palabras de amor, como yo te hablé. Mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor. Palabras de amor. Y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir, tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si al viento case tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento. Yo, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Más casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. Mirándote a los ojos, juraría. Que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pues... Arréglate mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje, perdóname si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar y sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que ama sufrir, el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar Y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Una visión que suavemente Iba cambiando Mi manera de pensar La oigo hablar La escucho en el silencio En sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías Los miré Y mil personas Tal vez más Gente que hablaba sin poder Gente que oía sin poder No puedo oír Y un sonido que los envolvía sin piedad No puedo oír No puedo oír Sonido del silencio Entonces yo les quise hablar Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirnos como hermanos Quise tomarlos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían Despertar Ni entender Me hundí en el silencio Se arrodillaban A rezar Aquella luz Será su dios Yo les grite Que despertaran Que la verdad allí no estaba Que los profetas no No son luces de neón Y que Dios Siempre habla En el silencio Ayúdala No la lleves La contraria Con sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo No le digas Es tu amante Es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla En su mundo Búscala Si su estrella Si ha perdido Roba otra Y dásela Que te ruego Que la quieras Y la aceptes Como él Es un astro Un gelero Una lluvia Echa deseo Por caer Ayúdala Ayúdala Pon un sol En su ventana Júrale Júrale Que antes de ella El placer Era una trampa Haz que brille En sus mejillas Mírtale Cuando le hablas Ayúdala Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando los pareja Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amarla Y en su mundo Búscala Si su estrella Si ha perdido Mata a otra Y dásela Yo te ruego Que la quieras Y la aceptes Como él Es un astro Un gelero Una lluvia Echa deseo Por caer Yo te ruego Que la quiera Y la aceptes Como él Es un astro Un gelero Una lluvia Y la semaine Y la semana Y la semana El mundo fue solo de los dos y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor, un solo fin, él se fue. Los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver. Sonreír, consultando su viejo reloj, pensando en que ha de venir aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. No vendrá, él la espera en sus nubes al sol. En ese mundo, en ese mundo de ayer, tan solo fueran dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Fue por amor, fue por amor. Fue por amor, fue por amor. Fue por amor, fue por amor, con tu cara inocente y un guiño insolente, pidiendo perdón. Fue por amor, disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar y con pasión. No lo veo, no lo creo, una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas. Y sí, pero no, bendita maldición, ser tan romántico, que vendo porque sí, mi corazón, mi corazón. ¿A dónde vas, amor, sonrisa y lágrimas? ¿A dónde vas, amor, sonrisa y lágrimas? ¿A dónde vas, amor, que me miras mirando otra cosa y sonríes, haciendo un favor? ¿A dónde vas, amor, que me engañas así suavemente, igual que me engañe al licor? No lo veo, no lo veo, no lo creo, una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abarazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas. Y sí, pero no, bendita maldición, ser tan romántico, que vendo porque sí, mi corazón, mi corazón. ¿A dónde vas, amor, sonrisa y lágrimas? ¿A dónde vas, amor, sonrisa y lágrimas? ¿A dónde vas, amor, sonrisa y lágrimas? Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Con el viento a tu favor La, 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 la Hoy es de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Hoy es mi fiel la plegaria que nacen en mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Hoy es mi fiel la plegaria que nacen en mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor, si en la noche azul, hoy es el lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. No, no, no Si yo soy noche, tú eres fío Si yo soy vida, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres risa Si yo soy golpe, tú solo caricias Yo soy remedio y tú el veneno Que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo discordia Si yo soy paz, tú eres guerra Si yo soy gato, tú te vuelves perra Y me lastimas y te rechazo Pero termino, quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Y de repente Si tengo sed, te vuelves niño Si tengo frío, eres el abrigo Si tengo sueño, te vuelves cama Si tengo hambre, eres la manzana Si soy pregunta, eres respuesta Aquella puerta que a pesar de todo siempre sigue abierta Y más te odio, y más te quiero Y te hago daño y luego me arrepiento Y te abandono, y te protejo Y te proyecto en mis pensamientos Y si me faltas, si no te tengo Todo se para hasta que tú vuelvas hasta tu regreso Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti No puedo Mi gran amor, has sido tú Aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor, si no es por ti Si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría Mi gran amor, quisiera ser Bendigo rey, bendigo rey centinela de tu querer Poder soñar sin despertar Que soy tu alegría de noche y de día Y siempre tuya vida mía Mi gran amor, te conocí Pues siglos antes de encontrarnos, te presentí Mi corazón, por tu pasión Sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción Ya soy feliz Mi gran amor, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor Y sé cantar al despertar Que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Mi gran amor, has sido tú Mi gran amor Mi gran amor Este amor de más antiguo Amor de más amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdad y de quien ama Antes y después del amor Y usted, amada amante Faz la vida un instante Ser de más para nosotros dos Este amor sin preconceito Sin saber lo que es derecho Faz las suyas propias leyes Que flutua no meu leito Que esplode no meu peito Y supera lo que ya fez Neste mundo diz amante Só você, amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Y tú, amada amante, hace de la vida un instante ser más para nosotros. Este amor sin preconceito, sin saber qué es derecho, hace sus propias leyes. Que flutua en mi lecho, que esclode en mi pecho, y supera lo que ya hizo. Neste mundo, dice amante, solo tú, amada amante, hace un mundo de nosotros. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Bésame, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte otra vez. bésame, bésame, Bésame. Quiero tenerte a mi lado, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que suerte Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi vida tú, tu sueño tú Mi mundo tú, mi mundo tú Mi casa tú Mi mundo tú, mi casa tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, solo por él, él murmura sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque solo existe para él Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, solo por él Él murmurará sin contestar, ¿qué hora es? ¿qué hora es? En la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, solo por él Él murmurará sin contestar Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me quedan alegrías Me quedan alegrías para darte Me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito Y hasta te admito que tu amor Me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Me equivoqué, no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? No me vuelvo a enamorar Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no volverán Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Si ves un pajarito Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor, mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más ¿Qué más? ¿Qué más? De la foto de carne